Este convenio realmente es una adenda al convenio marco que firmamos en el año 2011, aunque este convenio se viene firmando en varios, en unos cuantos años ya anteriores, manteniendo esta estrecha e importante colaboración entre ARAZ y la Consejería de Salud y Servicios Sociales en los diversos programas que desarrollamos conjuntamente, que desarrollamos a través de la asociación para atender a personas con problemas de drogadicción. Este año se han destinado a este convenio casi 175.000 euros, 174.478 exactamente, que vienen a sumarse a los que se han hecho en los años anteriores, en 12 años, hasta el 2012, se han compartido con esta asociación 2,4 millones de euros y que han permitido atender a 7.114 usuarios, de los cuales 986 fue en el año 2012. Programas fundamentales que se están llevando a cabo. En el programa denominado de atención general, que es el que más impulso recibe en esta colaboración, se trata de atender a las personas con problemas de drogas a través de un servicio de información, de orientación, de acogida y en muchas ocasiones de tratamiento a esos pacientes drogodependientes. También se lleva una segunda parte, que es de orientación a las familias y podríamos decir que, en tercer lugar, un seguimiento de los usuarios a través de su familia, cuestión realmente importante cuando hay un problema de drogas. Por mucho que actuemos las instituciones o asociaciones como Herat, la implicación de la familia para detectar y para ayudar a resolver ese problema es absolutamente imprescindible. Se realizan de esta manera también actividades de grupo, intervenciones de grupo, con los padres de los usuarios y con algunos casos concretos de uso del consumo de ciertas drogas. Otro programa importante con el que también lleva mucho tiempo colaborando Herat es, le denominamos el programa de reducción de daños, que es la dispensación de metadona como sustitutivo de determinadas drogas que se lleva a cabo a través de Herat. Y el programa de coordinación con la red pública de salud mental, hay una estrecha coordinación que permite detectar casos y problemas y poder iniciar inmediatamente la atención a los drogodependientes y, en algunos casos, intervenciones terapéuticas intensivas con la mayor inmediatez posible en la detección de estos problemas.